Pero aquí por lo pronto Flores tratando de remar en contracorriente, pichó para el plato, batazo de Ronier Mustelier, la pelota lleva altura, la pelota lleva distancia y la pelota lleva poder, tablazo salvaje del cubano, Ronier Mustelier que desaparece la pelota por arriba de los espectaculares del jardín izquierdo, Timbra, Elmer Reyes y los piratas ahora terminan cayendo frente a los Olmecas de Tabasco, seis carreras por cero y dice Dani Fernández, es todo.